¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos! ¡Qué lento! ¡Qué malo entramos! Gracias, gracias. Están bien pagos estos muchachos. ¡Siéntese usted! ¡Siéntese usted! Pero muchas gracias, Coco. Gracias. Quiero que me sirvan lo mismo que a ustedes. ¿Cómo estás, muchacho, en los cortes? No, es así. No para, está charrón. Está en día. Lo que pasa es que hay que mantener al equipo allá arriba. Vos lo sabés. Muy bien, señor. ¿Qué hacías en los cortes? ¿No eran los más divertidos? ¿Hacías si esto va al aire o seguimos teniendo el programa? Lo que más rinde son los cortes. Claro, mirá si saliera al aire. El tema es la hora del programa. Tendríamos que salir a otro horario. Bueno, está bien. Detalle. Un pequeño detalle que se acomoda. Bueno, Sergio, volviendo otra vez a nuestro país. Placer enorme. Muchas gracias. Divino. Muchas gracias por permitirme entrar. Entraste vía marítima un poco movito, ¿no? Sí, se puso lindo. Todos los que veníamos en el barco saben de qué hablo, ¿no? Los que veníamos a... Uy, se armó hermosa. Porque la gente está apurada. Porque la gente está... No, no, porque debería estar tan apurada. Fue de vacaciones, un fin de semana largo. En un viaje de una hora la gente está apurada. En un viaje de ocho horas la gente está apurada. En un viaje de dos horas la gente está apurada. La gente está nerviosa con un poquito de tono. Viste que hay como una ansiedad. Sí. ¿Qué pasa eso, no? En el avión pasa lo mismo. Viste que ni bien se detiene, ya se paran todos a sacar la valija. Pero pará, pará. Estuviste ocho horas. Aguantá, tenías ni una tomada. Claro, y discuten. Y la gente quiere bajar y te avisa. Atención, por favor. Quiero venir. Bueno, sentadito. No, no, no. Qué es, pará. Sí, los parlantes no se entienden muy bien los parlantes. No, por favor. Sentadito. Sentadito. Lo único que sentís que sentadito. Qué tremendo. Había que estar sentadito. Sergio, ¿proponés en este espectáculo reflexionar un poco sobre el humor? Claro, porque hubo mucho cambio acerca del humor. Las redes sociales le dieron un cambio al humor. No es que cambió el humor. Cambió la manera de percibir de parte de la gente. Y los cambios sociales también. Y hay muchísimo. Pero también se ve mucho reflejado en las redes. Hay como un submundo ahí donde, claro, hay mucha voz de gente que antes por ahí no tenía, digamos, visibilidad. Entonces ahora todos opinan. Porque yo siempre digo, la opinión en contra siempre estuvo. Pero ¿dónde la teníamos? Claro, no te llegaba. No te llegaba. Claro. Ahora, hay mucho humor inteligente también en las redes. Sí, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. No, yo lo esquivo. El humor inteligente no lo esquivo. Claro, pará. Vos decís que si volvías. Es una milanesa con frita. No me pida cocina de autor. A eso, otro restaurante. Pero vos decís que si... Es muy bueno. Si volvieras a hacer alguno de los skates de aquellos tiempos que así te vienen a buscar, decís no. No creas. No creas. Si me comparás con algún reguetonero, el Lovisión del Oeste era... Olvidás. No era Katie. Era Leigh. Era Leigh. Era Leigh. Olvidás. En el espectáculo toco una parte de eso, porque yo digo, Lovisión del Oeste hoy lo matarían. ¿Cómo podría decir este? Claro. Marta, cuando pueda te vacuno. No. No va a decir eso. Y pongo un reguetón de hoy. Por favor. ¿Qué pasa? Dos Leigh. Claro, la Leigh. ¿Qué pasa? También tuviste una escuela fuerte con Mauro Viale, ¿no? Sí. ¿Eh? Con Mauro, sí. Pero Mauro tenía como un código, digamos, muy particular y uno tenía que saber a qué entraba a jugar ahí. Había que saber jugar el juego. Sí, pero igual yo era un pichón, recién llegado de Mar del Plata. Vamos hablando año 90. Cuando vuelvo de Mauro, ¿eh? ¿90? Y 91. ¿Fue 91? Claro. Primero de agosto del 91 o del 92, no me acuerdo. Fue la fecha que nevó en Mar del Plata. Yo me perdí la nevada porque estaba viajando, te juro. Yo viajaba en Trento a la noche, un frío así esa noche, y me acuerdo que llego y me tomo un colectivo porque iba a hacer casting y cosas, y dos que charlaban atrás mío y decían, ¿viste la nevada en Mar del Plata? Muchacho, está loco. Claro. Yo salí anoche y no estaba nevando. Agosto del 91, me dice. Ahí está, agosto del 91. Cuando llego a ATC, me toca ir al programa de Mauro. Yo no estaba programado ese día, ¿eh? Ir al programa de Mauro. Entré como si me hubiera mandado alguien. Claro. ¿Sabés la anécdota o no? No. Ah, no. Yo, porque yo pasaba, yo dejaba cassette en todos lados y dejaba mi carpeta en los lugares donde hacían cena show o teatros, ¿viste? Yo trataba de dejar el currículo, era lo que había en ese momento, no teníamos las redes ni los mails. Claro. Ibas repartiendo VHS por todas. Me iba con 4 o 5 VHS, que lo dejaba en los canales. Sí. Y paso por ATC y yo digo, qué difícil, debes entrar ahí. Pero yo sabía que Mauro tenía un programa a la mañana. Entonces yo digo, a ver, yo me mando. Y me mandé, y me para el guardia, obviamente, como si me parara acá, señor. Y yo, sí, vengo al programa de Mauro. No, hombre, Sergio Bonal. Y me buscaba en una lista y yo no estaba. Me dice, pero no estás en la lista. No, no. Le digo, pero me mandó a llamar al productor. ¿Qué es productor? Me dice. Le digo, pará que tengo el nombre por acá. Y lo buscaba y me dice, ponele que me diga, creo que era Mario Torres. Mario Torres. Le digo, Mario Torres. Entonces lo llama, lo llama y le dice, escuchame, está Sergio Bonal acá, que dice que vos le dijiste que venga, pero no está en la lista. Y el otro, obviamente, le dice, ¿quién es? ¿De dónde? Bueno, me dice que no te conoce. Dígale que él estuvo conmigo en Mar del Plata. Yo tenía un convencimiento. Claro. Digo, él estuvo conmigo en el Torreón del Monje. El Torreón es un lugar, el que conoce Mar del Plata, que vos tenés que pasar por ahí. Claro. No nos fuiste a Mar del Plata. Claro. Entonces, ¿sabés qué tipo dijo? ¿Cuándo le habrá dicho él? Déjalo pasar. Déjalo pasar. Ya está. Es enorme. A TCC es enorme. Sí, aparte, entrás a TCC y son todos los estudios. ¿Viste? Claro, o sea, entrás en el pasillo, estudió de un lado y el otro. La cantina te queda allá. No. Dentro de seis meses la encontró la cantina. Tendría que dar una moto en la puerta. Entonces yo me acuerdo que entro y me dan la indicación cómo llegar al estudio y yo por las dudas iba preguntando. Yo decía, buen día, buen día. Mario Torres. No, Mario. Hola. Hasta que llego a Mario Torres. Y entonces Mario me dice, ¿dónde te vi yo? Digo, no, no, usted no era. Digo, discúlpeme, debo estar confundido. ¿Qué haces vos? Digo, yo hago humor y vengo desde Mar del Plata. A ver, ¿y qué tenés para mostrarme? Un VHS. Vení. Y me lleva un control, pone el VHS. Y me dice, ah, pero está bueno. Y dice, ¿y esta ropa? Porque yo he actuado con otra ropa. ¿Esta ropa la tenés? Sí, la tengo. Dale, cambiate. Ya, vas al aire. Y fui al aire con Mauro, que yo sabía que Mauro te mataba. Por eso vos dijiste lo de la escuela y a mí me encantaba. Y fui un día, salí al aire. ¿Para ahí te sacaron al aire? Claro. Salí al aire. Salí al aire y me invitan al otro día. Me decían, ¿podés venir mañana? Pero encantado la vida. Y me invitan un tercer día. Y el cuarto ya no pude ir porque no, no. La verdad, yo viajaba con lo justo para unos días de hotel. No te daban nada, nada. Un viaje. Claro, yo paraba algunos días en hotel y me volví. Pero quedé ahí con muy buena relación con Mario Torres, con toda la gente. Con mi amigo Mario Torres. Volví a ir después. Volví a ir y un día me dice un mago que trabajaba ahí también, que hacía cosas. Nos cambiábamos el camarín y me decía, ¿vos cobraste lo de la otra vez? No, le digo, yo no cobro. Yo vengo. ¿Qué cobrás? ¡Por Dios! Tendría que pagar yo para estar acá. Digo, no. ¿Cómo que no? ¿Sabes qué? Dice, pero si acá cobras. Le digo, ¿cómo voy a cobrar? Yo voy a cobrar. Pero, Sergio, andás con el documento y me marca. Tenía una entidad de actores adentro de la tesis. Yo no sabía. Claro. Y ahí fui yo. Igual, pero qué lindo que es todo esto. Pero escúcheme. Ahí sí pudiste ir el jueves siguiente. No olvidaste. Y así entré. Y Mauro me dio, sí, 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 sí. Después, bueno. Lo primero que hago, yo lo hago en ATC. En ATC, en Mar del Plata, desde el Torreón del Monje. Un programa que hacía Rolo Puente y Jorge Rossi. Que me habían visto trabajando en un cumpleaños en la Emiliana. Y entonces Rolo me da la... Con el tiempo yo hago polémica en el bar con Gerardo. Y un día, Gerardo Sofovich, año 2010. Yo hacía polémica en el bar año 2010. Un día se va Horacio Pagani, que estaba en la mesa, al Mundial de Sudáfrica. Entonces viene en su reemplazo Rolo Puente. Yo cuando lo veo a Rolo, tenía una cosa de gran... De mucha gratitud hacia él. Fue el primero que me dio. Entonces lo veo a Rolo y le doy un abrazo. Le digo, Rolo... Y Gerardo, sentadito en su camarín, me dice, ¿dónde se conocen ustedes? Entonces le cuento la anécdota. Le digo, no, él me vio actuando en el cumpleaños de Orlando Marconi. Y después me dio un pase en... ¿En dónde te dio un pase? Le digo, en un programa. Ahori Platino le hice toda la temporada ahí. Le dice, ¿y quién dirigía Canal 7 en esa época? Y Rolo le dice, ¿y quién lo va a dirigir? Vos, Gerardo. Ah, entonces a vos también te inventé yo, pibe. No dejaba pasar una. Un fenómeno. Pero linda época, hermosa. Qué tremendo. Y después con Tinelli, ¿cómo llegaste? Con Marcelo llegué por casting, también. Es larga la historia, porque también mandé un cassette y el cassette se mudó. Ellos tenían una oficina en Florida 686, yo mando el cassette, te lo hago breve. Mando el cassette y yo quería, porque costaba mucho editar un cassette de VHS, yo lo que quería era que lo viera la persona que correspondía. Entonces empiezo a llamar por teléfono insistentemente y pego onda con Paola, que era la telefonista de TN. Es vital tener a la telefonista de tu lado. Es vital. Digo, hola Paola, encantado. Sergio Bonal te habla de Mar del Plata. Acabo de mandar un cassette. ¿Me avisarías cuando llega? ¿Cómo no? Decía la chica. Listo. La llamo a poner a los cinco días. Hola Paola, Sergio Bonal. ¿Llegó el cassette? No. Digo, es una caja blanca con letras rojas. Le digo, fíjate, tiene que decir, desde Mar del Plata, el remitente. Listo. La llamo a los tres días. Hola Paola, ¿cómo estás? Que yo ya era, drupe. O sea, de tanto llamado, pegué onda con la chica. Me decía, Sergio, llegó el cassette. Muy bueno. Digo, qué bueno. Le digo, ¿cuándo lo ve Marcelo? No, bueno, hay un proceso. Lo va a mirar primero Claudio Villarroel, que se yo. Le digo, bueno, bueno, dale. Un día llamo y me atiende uno que estaba pintando la oficina. Y le digo, ¿cómo pintas? Le digo, ¿me das con Paola? No, acá no hay nadie. Se mudaron. Le digo, ¿dónde se mudaron? No, no me podés conseguir el teléfono nuevo. Y empiezo a averiguar el teléfono. En esa época era guía telefónica. Era un tema de inteligencia conseguir. Consigo el teléfono, se habían mudado. Llamo y doy con Paola. Paola, Sergio, te voy a hablar. Hugo. Pimbo le ha dicho. Vos te habrás zapado. Sergio, ¿qué haces? Le digo, ¿y el cassette? Uy, qué sé yo. Dice, estamos de mudanza. Le digo, no, no. Voy yo con el cassette. Le digo, no te preocupes. Lo volví a editar, me pedía permiso en el canal que yo trabajaba, me lo editan, chicos, y me voy. Con tanta mala suerte o bendición. Yo no sé si fue mala suerte o bendición. Yo no conocía nada de Buenos Aires. Me tomé un colectivo para hacer cinco cuadras. Hice un desastre. Y se larga a llover muy fuerte y se inunda. Una inundación. Entonces yo estaba con el cassette, yo parecía Indiana Jones. Yo te juro, Harrison Ford en Indiana con el cassette. Yo digo, que no se me moje el cassette. Y entonces llego empapado a TVP. Llegué, he hecho un desastre. Y me abre la puerta de Paola y me decía, vos sos Sergio, el de Mar del Plata. Le digo, soy yo. Vení, pasá. Y ya me dieron unas toallas, me secaron. Bajó el chato Prada. Me decía, Sergio, ya sé tu historia. Me encantó, qué sé yo. Dame el cassette. Dice, yo te prometo que lo van a ver. Dice, que lo va a ver Claudio Villarroel y Marcelo. Yo eso te lo prometo. Después, lo que pueda pasar después, no lo sé. Le digo, listo, yo quiero eso. Le digo, ustedes, si me dicen que no, me voy a golpear a otra puerta. Y me llamaron a los tres meses, ponele. Y me dijeron, Sergio, sos uno de los nuevos de Videomáquina. Qué bueno. Aleluya. Señores. Aleluya. Y lo tenemos acá. ¡Es nuestro! Vamos. ¡Es nuestro! Dedicamos a Messi y a Maradona, pero es nuestro. No miraste. Bueno, mirá. El 7 vas a estar en el Teatro Estela. El 8 en el cine helvético de Nueva Alvesa. O sea, cerca de tu pago. O sea, repetir. Y el 9 de septiembre en el Teatro de Rocha, en el 25 de mayo. El 25 de mayo de Rocha y las entradas están por... Red Ticket. Muy bien, señor. Red Ticket. Ahí está. No tengas el malo, ¿eh? No tengas el malo vos, eh. No tengas el malo vos, eh. No tengas el malo vos, eh. Amigazo bueno, que sos bueno. Gracias a todos a que vayan. Sergio, plaseres. Gracias por la buena onda de tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.